Saludamos y distinguimos la presencia de directores, subdirectores y jefes de unidad de este ayuntamiento que nos acompaña. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a los elementos de policía, de ingeniería, limpieza y ecología. Muchas gracias por su presencia. A los medios de comunicación y público general, gracias a todos. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. El mensaje oficial está a cargo del señor Julián Zacarías Curi, presidente municipal de esta ciudad y puerto. Autoridades civiles y militares, señores regidores y regidoras que integran el Honorable Cabildo, directores, subdirectores y jefes de unidad de este ayuntamiento, medios de comunicación, público en general, que hoy nos acompañan en la representación de la policía ecológica de nuestro municipio. Progreso es el corazón turístico del Estado. Su ubicación estratégica ha permitido que su fama trascienda de manera positiva en todo el país y en el extranjero. La calidez de su gente, amable, respetuosa y trabajadora, es lo que nos distingue. Es por eso que estamos ante una oportunidad de hacer de progreso uno de los mejores destinos de México. El crecimiento y el desarrollo de las zonas urbanas y turísticas son un punto importante de atención en materia ambiental, por lo que es imperativo atenderlas para poder lograr un crecimiento sustentable y, a su vez, preservar las riquezas naturales de las que hoy gozamos. La contaminación, destrucción y falta de respeto por nuestro medio ambiente debe determinar ahora. Es por tal motivo que he decidido crear la policía ecológica para impulsar la preservación de nuestro entorno natural. Policía única en su tipo, la cual será dependiente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Esta policía no solo velará por las funciones de la policía tradicional que ya conocemos, sino que además estará especializada en materia ecológica, conformada por un grupo de elementos que vigilarán por el cuidado y respeto del ecosistema, evitando la contaminación de humedales, ojos de agua, playas, zonas urbanas y carreteras, incluyendo cualquier otro problema relacionado con la naturaleza, siendo este el pilar fundamental de sus funciones. Esta policía tendrá la facultad de sancionar a aquellos infractores que violenten la normatividad especializada en el cuidado y protección del ecosistema y maltrato animal. Las multas se aplicarán de acuerdo a la infracción cometida, arrestos hasta por 36 horas y trabajo comunitario, siendo fundamental difundir entre la ciudadanía las reglas para el cuidado de nuestra flora y fauna. Por tanto, la cabecera municipal y sus seis comisarías serán atendidas por la policía ecológica, realizando una labor de concientización y proximidad social entre los habitantes del municipio, pues el cuidado de nuestros recursos naturales es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos y de quienes nos visitan. Se organizarán programas de limpieza, reforestación del manglar, así como la invitación a los diversos grupos sociales organizados a realizar acciones conjuntas para obtener los beneficios esperados en el cuidado del medio ambiente y protección animal. Con orgullo puedo manifestar que somos el primer municipio en tener una policía ecológica y que Progreso se convierte en punta de lanza en el cuidado del medio ambiente. La policía que hoy estamos presentando estará conformada por 28 elementos divididos en dos grupos de 14 elementos, funcionando 24 horas por turno, los cuales serán suficientes para cubrir en su totalidad el municipio y sus comisarías los 365 días del año. A esta fuerza policial ecológica se le dotará a partir de este momento de equipo suficiente que consiste en cuatro bicicletas, 10 radios portátiles para la comunicación, 28 videocámaras de solapa, una lancha tipo inmensa para el recorrido y patrullaje de playas, ojos de agua y manglar, cuatro cuatrimotos para las comisarías de menor dimensiones y caminos de difícil acceso, y tres motocicletas para las comisarías más extensas, así como para la cabecera municipal. Todos gozamos de la fauna y la flora local y queremos heredar a las próximas generaciones los beneficios de estas zonas naturales que son un privilegio de vida. Es por eso que la policía ecológica realizará pláticas y cursos dirigidos a nuestra comunidad, creando una cultura ecológica y la conservación de nuestro medio ambiente. Este ánimo es el que me impulsa a organizar a la ciudadanía esfuerzos que deben llegar más allá del municipio, esfuerzos sin fronteras en el territorio nacional a través de iniciativas como la que ha presentado hace unos días el señor gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Tenemos la obligación de dar el ejemplo, de ser diferentes, de respetar a nuestro entorno natural a través de nuestros actos y acciones, impulsando políticas sociales ambientales que sean un ejemplo para nuestro estado y a nivel nacional. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias, señor gobernador del estado, de estar ahí, para dar inicio a las actividades de la policía ecológica. A continuación, el señor alcalde, acompañado y presencia de autoridades civiles. Esto ahí lo escucharon, estimados amigos y lectores de profesor hoy.com. El alcalde no lo menciona, pero también hay dos embarcaciones para... Dos embarcaciones para el recorrido y limpieza de manglares. Aquí se ve el nuevo equipamiento. Sí, también. Señor acabo, después de ser banderazo de iniciativas de actividades. Es el momento en que el señor alcalde, acompañado también de los regidores y regidoras de este ayuntamiento, hacen un reconocimiento a cada uno de los elementos de la policía ecológica que inician el día de hoy estas importantes actividades para la preservación de nuestro entorno natural. Reciben también el saludo del primer edil de esta ciudad y puerto de Progreso, única en su tipo, esta policía ecológica, primera en el estado de Yucatán. Progreso, punta de lanza y la conservación del entorno natural. Es así como toman posición. Métan las cámaras a los medios de comunicación, puedan grabar también sus gráficas, y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Inicio de actividades y el aplauso de la concurrencia en la creación de la policía ecológica de esta ciudad y puerto de Progreso. Ahí está el banderazo de inicio de actividades de la policía ecológica que inician labores con 28 elementos en el puerto de Progreso. Les decíamos aquí esta parte del equipamiento que van a utilizar. 28 cámaras de solapa que son las que van a llevar en el pecho los agentes es para grabar y documentar toda su actividad. Radios nuevos para la comunicación. Este es el jefe de la policía, Emilio Camal, mostrando el equipamiento. Las autoridades que nos acompañaron esta tarde son videocámaras de solapa. También está aquí el director del TEC de Progreso, Rodolfo González Crespo, invitado a este evento. Autoridades municipales. Una demostración del equipo que reciben esta tarde. Sí, ya empiezan a salir. De igual manera, invitamos a los directores, directores, las autoridades que son capaz de pasar para que ustedes puedan observar el equipo de primera. ¿Cómo son las cámaras de solapa? Prenden lo que es, tenemos acá una pantalla. Desde el momento que detectan la identidad de basura o vengan en este... Un recuerdo de siempre que también hay una importancia contaminando, prenden la cámara y empieza a grabar en automático. Independientemente de que sea de noche o de la oscuridad, tiene visión nocturna. Y tiene suficiente almacenamiento. Pero es importante decir que luego el resultado de los videos, aunque no sea momento, procederemos a ir al localizar y al desarrollo. No tiene que ser al momento, sino que vamos a dar seguimiento para poder terminar con ya todo este tema que estamos haciendo en el municipio de Progreso. Precisamente los encontramos en una faja de piedra que se ubica en una zona muy importante de ecosistemas. Igual creo que no mencionaron las lanchas, ¿no? Hacemos partícipes del cuidado de preservación de los mismos. ¿Cuál fue la inversión en motos? ¿Quién te puede decir la inversión de esto? Ya solo crees en equipo de radio de Motorola. Estamos hablando de que fuera un aproximado entre todos los equipos de acá. Fueron como casi medio millón. ¿500 mil pesos solo en equipo? Solo en equipo. ¿Y en lo que viene a ser los vehículos, lanchas, motores? ¿4 motos? Me donaron 4 motos diferentes empresarios de media. 4 motos, pero... ¿4 motos son donadas? Son donadas. Ok. De hecho hay una aquí en la puerta que todavía nos ha pintado la cara. Sí, sí. Son nuevecitas. Director, ¿cuántos detenidos han dado desde que entró el alcalde y impuso esta sanción al que tire basura? Hasta el día de hoy llevamos aproximadamente detenidos por tirar basura como unos 25 personas. ¿Algunos son la privada de libertad? ¿O solo han sido sanciones económicas? Solo han sido sanciones económicas, hay quienes han ido a limpiar lo que es el área de la caleta, labor social. ¿Y el costo de la lancha? ¿Dónde? ¿El costo de la lancha? El costo de la lancha es lo antiguo eso. ¿Logueno? ¿Ambas las cosas? Sí. ¿Son de medio gusto igual que los motores? Sí. ¿La lancha que hay en qué función va a ser por la ría? Por ahorita va a salir en esa lancha. Eso es lo que va a ser todo lo que son las costas. El licenciado, el biólogo, es el que se va a encargar de ver las zonas donde estén más afectadas para mandar a sus propios elementos y que ellos se hagan cargo ya de lo que... Es importante entrar en los moyes junto a donde están los barcos, se acumula mucha basura. Sí, claro. ¿Vos se me hagan, eh? Gerson González, con G-E-R-S-O-N. Gerson González. ¿Cuál es el suelo de los elementos? ¿Sabes qué, bro? González A-C-A-C. A-C-A-C. González A-C. ¿Cuál es el suelo? ¿Qué suelo tendrán el comandante y los demás ciudadanos? Los sueldos son prácticamente tarifados, son lo mismo que un policía normal, ¿no? Estamos apenas integrándolo y vamos a integrarnos a la nómina ya para esta quincena. ¿Ustedes también tendrán funciones como oficiales? Sí, sí, son igual policías nada más que están en la rama de lo que van a ver lo que es la ecología. Van a estar recibiendo alguna capacitación especial. Sí, incluso por eso es que el comandante de la policía ecológica es un biólogo. ¿Biólogo marino? Claro. Y, pues, chavos, lo que ustedes vean, con toda confianza, también lo pueden reportar, porque, pues, es un trabajo definitivamente en conjunto, no solo de la policía, no solo del gobierno, no solo es una iniciativa que quede ahí y no avancemos, sino que tenemos que involucrar a la sociedad. Hay que concientizarnos y decirles que progreso es de todos y lo único que queremos es tenerlo limpio y cuidado. Esto no lo estamos haciendo con el fin ni de tener más captación económica. Es más, si no lo pudiéramos ahorrar, lo hubiéramos ahorrado, porque al final el camino solo es más trabajo, pero es un trabajo que nos ha dado el desorden en el que se encuentra el municipio el día de hoy. Y si lo queremos detonar en materia turística el día de mañana y queremos que la familia viva mejor y sus hijos vivan mejor y no seguir amontonando toneladas y toneladas de basura, pues ya era hora de tomar medidas un poquito más estrictas y, pues, sí, pedirle a la sociedad una vez más que ojalá y todos estos esfuerzos se puedan capitalizar juntos. No es tema, como les dije, no es tema solamente de la policía, no es tema del ayuntamiento. Sin la ayuda de la sociedad va a ser un trabajo un poquito complicado, pero sí aclararles que vamos a trabajar de manera firme y contundente. ¿Cómo es el sustento legal para la creación de la policía ecológica? ¿Cómo lo van a contemplar el reglamento municipal? Hay muchas leyes y artículos, no me lo sé de memoria, pero los tengo ya en una carpeta que revisamos a conciencia con licenciado y todo. Y con mucho gusto se las puedo compartir en la oficina para que ustedes tengan ahí pegado a qué ley estamos, a cuál artículo y todo esto. Pero ya va a estar contemplada en la ley municipal, ¿no? Totalmente. Ecología municipal va a coordinarse con ellos porque es el área también que legalmente aplica ese tipo de multas y todo. Va a estar coordinado con ellos, también el regidor de ecología y este... Pues con el fin de sacar esto adelante y de la manera más positiva porque entiendo que el ciudadano también está cansado. Por todos lados nos llegan quejas de la basura y ustedes se pueden dar cuenta un ratito en las redes sociales. Cuando alguien comenta algo de la basura, muchos están a favor y un poquito están en contra. Entonces ese poquito de los que están en contra seguramente son las personas que mantienen problemas. Alcalde, ¿los baldíos qué medidas se van a tomar para evitar que...? Mira, se han estado cediendo trabajos en los baldíos. Te voy a mencionar uno para que pasen a revisarlo inmediatamente. Es la calle 120 por 31. Muchísimos años en abandono. Solo de ahí se habrán retirado cerca de 60 toneladas de basura. Un terreno baldío increíblemente. Es una vergüenza, pero también es una realidad. ¿Se van a explotar? Estamos revisando la situación del terreno, pero lo que tengo claro es que todos los trabajos que se están haciendo, donde no aparecen los dueños, vamos a tener que ponerles ese trabajo al predial porque no hay manera nada más de tener servicios públicos trabajando, trabajando y dándoles mantenimiento a unos terrenos que simplemente los tienen abandonados y muchos ciudadanos los usan como tiraderos. Vamos a trabajar con orden y a sacar esto adelante. Alcalde, nuestra fauna canina hoy con derechos, ¿qué medidas se van a pegar? ¿En la qué, perdón? La fauna canina, los perritos, los perritos, los gatos que van en la vía pública, en el mercado, en el malicón. Pues mira, ya se está trabajando en campañas de estenilización definitivamente para poder traer más seguido al Congreso y poder combatir un poquito este tema. Pero pues el perro callejero no puede estenilizarse, me refiero a ellos. No, definitivamente. Tenemos que atender la situación completa. Ya se está revisando junto con la Secretaría de Salud. Pero créeme que estamos haciendo todo lo posible por darle a los ciudadanos de progreso un trabajo coordinado. Ayer, el día de hoy, quiero que sepan que todo lo que ponen en las redes sociales la gente le toma un tiempo de leerlo. El día de ayer, una molestia por una persona que ha prácticamente robado en varias ocasiones a los ciudadanos que nos sienten amenazados. Ahí todo se llevó el entretenimiento desde todo mi domingo prácticamente trabajando. Y el día de todos los policías, ¿no? Realmente hay situaciones que no podemos permitir. Y trabajaremos apegados a la ley, sí, con mano dura y como se tiene que trabajar. Por eso se han pasado muchos años situaciones por alto, de las cuales no estoy de acuerdo. Y pues hoy me corresponde tener acciones importantes para ir remediando todos estos temas. En ese sentido, alcalde, la creación de la Policía Ecológica no va a significar descuidar las labores de seguridad del puerto, ¿verdad? Créeme que no. Esa es la comisión particular que tiene un servidor para poder estar 100% al tanto en coordinación con lo que sucede con la policía y con el comandante. Normalmente no espero que la información me llegue de otra parte. Me tiene informado durante todo el día y toda la noche. Y estoy seguro que de esa manera, poquito a poquito, iremos avanzando. Ok, gracias. Aquí está parte del equipamiento de la nueva corporación, Policía Ecológica, todas las unidades rotuladas, algunas incluso que fueron donadas por empresarios, según lo que nos informa el alcalde, esta también tienen bicicletas, todos ellos van a tener equipos de radiocomunicación. Y pues ahí está también lo que exhorta el alcalde a que no dejen de denunciar. Va a ser muy importante la denuncia ciudadana, las quejas que él personalmente externa a través de, las recibe, perdón, a través de las redes sociales para que pues todas estas actividades y estas anomalías que se registran en progreso, gente tirando basura, gente lavando su casa y tirando el agua jabonosa a la calle, pues gente como ya vieron ustedes que han sido alrededor de 25 personas detenidas pues con sus bolsas de basura allá en la zona del playón o en calles abandonadas o calles oscuras o en terrenos baldíos, gente también tirando escombro en zonas, pues terrenos particulares o terrenos baldíos o vía pública, van y tiran su escombro, también eso, todo eso son cosas que se van a sancionar y que pues hay que estar pendientes para que, que pues estos agentes van a ahora sí tomar cartas en el asunto, son dirigidos por un biólogo marino, Gerson González, que pues ya está al frente de la corporación, 28 elementos que el día de hoy entran en servicio, agradecemos a todos los que están conectados en la señal, compartan, compartan para que llegue a más gente y más gente se entere lo que está pasando aquí en el puerto de progreso, el día de hoy lanza el ayuntamiento la primera policía ecológica en el estado de Yucatán, la tercera a nivel nacional, como informamos ayer oportunamente, aquí siguen las autoridades dando detalles. 188, 188, más 128, 183, 160 que están en campo y 28 que van a estar en la policía ecológica. ¿Puedo decirlo al tema de la basura, si va a ser el coche lleno de sanitario, ya hay que estar, para 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 estar, mira, este, son temas que son muy delicados, nos están demorando un tiempo considerado, porque no sabemos si con ayuda del gobierno, del estado, se va a invertir en un depósito regional o en un depósito municipal, son acciones que no se pueden tomar tan agravilleras y pues están valorando y haciendo las remisiones pertinentes para ver que lo mejor para el municipio y para el estado, por supuesto. Muchísimas gracias a todos, gracias a una muy buena tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los agradecemos la presencia también de los señores comisarios de este municipio, muchas gracias. También vinieron los comisarios. Así como el día de hoy, agradecemos la presencia de la recabismo y el policía que nos acompañó, así como los elementos de policía, así como también al cuerpo de los pies que van a la nuestra ciudad, a los medios de comunicación y de nuevo de sales y mejor de los éxitos, todas las actividades que la policía se aplicará en este municipio de Florent. Por el fondo su atención, muchas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes. Suciedad o cualquier tipo de situaciones, un apoyo para que luego nos pasen el video de estas mismas personas descargando y vamos a buscar a las personas que están asociando, que están invadiendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está la presentación de la Policía Ecológica. Agradecemos a todos los que se hayan conectado, compartan la transmisión. Agradecemos a todos los que compartan la transmisión. Para que más gente vea y se entere de lo que pasa aquí en el Puerto Progreso. Informando aquí desde el edificio de la Policía Municipal, en vivo y en directo, Oscar Pérez.